con toda seguridad me atrevo a decir que necesitamos la reparación de los daños, de los daños que puedan ocurrir de cualquier tipo, ¿verdad? Sí, estoy muy pendiente de eso y al menos nosotros sí estamos buscando ayuda legal. Pero la verdad sí está bastante resentido, como bastante turbido. No se platica, pero no platica mucho. Y en cuanto a los golpes o los daños que sufrió, pues ahorita lo que sabemos es que trae un talón roto, perdón, dos talones rotos. Claro que nadie ha platicado. Me atrevo a decir que el comunicado que sacaron ayer es totalmente falso. O sea, no nos han preguntado si necesita una atención extra, que es lo que, claro que en el Seguro Social están siendo atendidos, ¿no? Y han estado alertas. Claro que tienen que estar alertas porque es una situación urgente.